El 1 de noviembre resultó diferente este año para muchos guatemaltecos que solían visitar los cementerios y a sus seres queridos que partieron del terreno de este mundo, sin embargo ahora ante la pandemia no pudieron hacerlo. Varios guatemaltecos pasaron este 1 de noviembre Día de Todos los Santos de una manera diferente, esto por el cierre de los cementerios como medida preventiva ante el COVID-19, pero aunque no fueron al cementerio a adornar a sus seres queridos, se reunieron con los que aún están para compartir el fiambre. Gracias a Dios la pasamos bien, la pasamos bien en la casa, dijo, y sí que todo como un día normal, dijo, y a no salir porque de ver cómo está esta pandemia, dijo, no se puede salir y no arriesgar a nuestros hijos, sí acostumbramos, dijo, y a las tradiciones que se hacen, verdad, pero lamentablemente ahora con esta situación que estamos viviendo en nuestro país, que lo que está pasando ya no se puede. Esta vez se sintió bastante desolado, por decirlo así, en la ciudad, pero yo diría que los años antepasados mucha gente corría a los cementerios, a los lugares donde están sus seres queridos, yo les diría que lo más importante es estar unido con la familia. Diferente porque estaban cerrados los cementerios y ya no es igual como el año pasado y fue diferente porque la gente estuvo muy triste y ya no pudieron ir a dejarle flores a los muertos. Ha llegado el momento de hacer una pausa, yo me despido de Corina Ardón, feliz noche Corina, nos vemos el miércoles para seguir informando. Así es Andy, buenas noches, un gusto haberte saludado y a nuestros amigos televidentes. También me despido deseándoles la mejor de las noches y luego de la pausa comercial regresa nuestra compañera Andrea Sandoval con lo más trendy. Buenas noches y que descanse.